Alumnos de las carreras Cultura, Física y Deporte, Ingeniería en Comunicación Multimedia y Artes Visuales aplicaron la prueba CLA+, con la finalidad de medir la calidad de la enseñanza de las tres carreras que se ofrece el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Esta semana se aplicó la prueba conocida como CLA+, a 45 estudiantes. Al respecto, el doctor Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez, coordinador de servicios académicos del Centro Universitario de la Costa, informó que la prueba es un instrumento de evaluación que mide el desempeño de los estudiantes universitarios en el análisis y resolución de problemas, razonamiento científico y cuantitativo, lectura, crítica, evaluación y crítica del argumento, además de la mecánica de escritura y su efectividad. Escuchemos. Llevamos a cabo la prueba CLAMAS, que es una prueba de medición de los resultados del aprendizaje para los estudiantes de las carreras de Cultura Física y Deportes, Ingeniería y Comunicación Multimedia y Artes Visuales en sus dos expresiones. Esta es una prueba que se aplica a las licenciaturas, a los programas educativos, que no cuentan con un examen general de egreso de licenciatura, un EGEL CENEVAL. Y por tal, la Universidad de Guadalajara y en particular el Centro Universitario de la Costa decidió desde 2017 realizar este tipo de pruebas para medir la calidad de la enseñanza específicamente en tres áreas, en el pensamiento crítico, en la resolución de problemas y en la comunicación escrita, que el día de hoy participaron en esta evaluación 45 estudiantes próximos a egresar del Centro Universitario de la Costa de estas tres licenciaturas, Cultura Física y Deportes, Ingeniería y Comunicación Multimedia y Computación, los cuales presentaron este examen del Colegio de Evaluación del Aprendizaje y que esperamos tener buenos resultados y que también nos permitan desarrollar las estrategias para atender esas áreas de oportunidad que presenten nuestros alumnos próximos a egresar.